Cuando uno ve una pintada en las paredes del Gran Buenos Aires que dice en homenaje a alguien, el fulano vive, ¿no? Es porque no vive. Uno ahí se entera, si no lo conocía el hombre, que ya está no caos. Es grato, por supuesto, que se recuerda a la gente que lo merece, pero hay una afirmación que está necesariamente tratando de tapar un agujero. Cuando en las redes uno observa y cuando en los comentarios de los compañeros en las reuniones dicen somos felices porque somos peronistas y vamos a ganar, uno se encuentra con que lo que le está diciendo es estoy muy triste y no podemos pensar. Y el tema de las emociones tiene que ser licuado por los razonamientos para poder entender qué es lo que pasa. Y ser sincero, yo tengo una contradicción que la quiero placer sobre la mesa con franqueza. Yo estoy tratando de entender al electorado con el objetivo de conducir es persuadir, dialogar y entender para poder avanzar. Y al mismo tiempo estoy enojado, es decir, con el tipo que vive bien y encima se queja. Yo estoy enojado y es por el emiso de manera directa. Creo que hay que ser sincero y plantear las dos cosas al mismo tiempo. Mientras tratamos de entender el mensaje porque respetamos la elección al mismo tiempo, tratamos de decir, bueno, afirmamos esta posición porque pensamos que lo que se ha hecho en términos generales es muy, muy interesante para el país. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vivieron la elección antes de pasar a lo que viene? Hay muy poco tiempo de acá al balotazo. Entonces, ciertos tiempos que uno se debe tomar para hacer reflexiones de lo que ocurrió, seguramente algunos, forzados por los tiempos cortos que hay, van a ser posteriores el 22 de noviembre. Mientras tanto se puede ir dialogando sobre algunas conclusiones, pero que son conclusiones incompletas. Seguramente el devenir de los días nos va a nutrir de más información, de más elementos para el análisis. Yo creo que mirar de acá al 22 de noviembre y tomar una actitud tiene que ver con lo que quizás pensamos de por qué llegamos a dónde llegamos, en la provincia de Buenos Aires, en otros distritos, en algunos interiores de los municipios bonaerenses, en la capital federal, etc. A mí me parece que acá el 22 de noviembre hay que ser muy duro en el discurso, muy duro contra Macri, pero muy gráfico contra Macri. Yo, digamos, no ensalzarnos con el discurso del modelo. Hay que explicarlo muy claramente en ejemplos concretos. ¿Qué va a ser Macri con la industria argentina? ¿Qué va a ser Macri con los derechos sociales adquiridos? ¿Qué va a ser Macri con el Estado? La luz, el gas, etc. Ahí hay una ventaja y una desventaja. Una ventaja es porque hay una gestión hecha durante muchos años que desemboca en esta elección. Y una desventaja es que Macri no gestionó macro-política económica. Ojo que se han adueñado, con la voluntad popular, de los dos distritos más potentes del país. Sí. Es decir, aun cuando... 50% del PBI, 45% aproximadamente del electorado. Una recaudación impresionante. Aun cuando se gane la elección del 22, el gobierno nacional gane la elección de noviembre, va a haber que convivir con esa realidad. Por ejemplo, nuestras vidas, las vidas cotidianas que llevamos adelante en nuestros trabajos. Básicamente, salvo alguna excepción, van a transcurrir de territorio macrista en territorio macrista. No nos vamos a mover sobre distritos, sobre Estados, que no sean gobernados por... Bueno, no se van a quejar de que la gente se va a atender a los hospitales de la ciudad. ¿Qué va a pasar con la salud pública? Bueno, hay un montón de intervalos. ¿Vos cómo lo ves, Hugo? Sí. Fue sorpresivo lo que sacó Macri. Pero más que lo que sacó Macri, o tanto como lo que sacó Macri, es lo que bajó Sion. Y provincias. Y provincias. Es decir, perder la provincia, aunque conversando previamente decíamos de las cuatro últimas elecciones en Provincia de Buenos Aires, que no... dos eran legislativas, ¿no? Una, la presidencial anterior, es la que ganó en forma arrasadora Cristina Fernández, pero las dos legislativas anteriores la había perdido en la provincia de Buenos Aires. Y ahora pierde la tercera, es decir, sobre cuatro elecciones perdiste tres. Esto ya es casi una tendencia, ¿no? Que de pronto no se ha reflexionado. Creo que, y vuelvo a insistir con lo que dije la otra vez, que en el 2013, y ahora, la escisión, porque eso hay que usarlo así, la escisión del Frente Renovador, es una herida muy fuerte en la base de sustentación del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, el voto peronista que se ausenta del Frente para la Victoria está allí. Está ahí. No todo, pero una parte está. Una buena parte está, sin duda. Bueno, lo que te llevaría a 45, 46 por ciento. Y esto involucra. No, a 60. Involucra cómo se atiende las escisiones. No, 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 no digo que todo el 20 sea... Hay toda una actitud, hay toda una actitud que marca la gente de... Si ese no está conforme, se va a ello. Solá, Fernández, debuta después de Palacios tanto tiempo, Schmitz. Tenemos una gran cantidad de tipos a los cuales se los dejó ir a priori, sin atenderlos. En el término militante es atender al otro, decirle, bueno, cómo están las cosas en el sindicato, por qué están enojados, qué están planteando. Aflojen con los barcos. Eso se dialoga. ¿Qué necesitan? Ese diálogo me da la sensación de que hay una faja militante en el medio que dice, no están de acuerdo, que se vayan. Y de algún modo eso se paga, porque estamos hablando de segmentos con fuerte arraigo en el peronismo. A mí me parece... Que tenía un cauce donde derivar y otra hora no lo había tenido. A mí me parece que de acá al 22 el FPB y Daniel Scioli tienen que tener una estrategia muy directa hacia el Frente Renovador, no descartar acuerdos con Sergio Massa, inclusive, que es el más distante. La idea que se está manejando es proponer a La Baña, el Ministerio de Economía. Bueno, abrir el gabinete... Y de la Sota como canciller. Abrir el gabinete de Scioli. Yo creo que hay que preservar tres o cuatro ejes estratégicos de esta etapa. La Baña y los Rodríguez Sánchez. Él lo dijo el otro día. El programa era el mismo de Matriz. Digo, no hay ningún acuerdo para ir haciendo cuando corren... El tema es siempre el que no está de acuerdo que se tome el palo. Perdón. No. Ser muy abiertos ahora, muy abiertos en el peronismo. Cristina tiene que pasar a un segundo plano. De acá al 22 de noviembre. Scioli es el protagonista porque Scioli es el que puede tender este puente. De ahí la afirmación de ahora soy más Scioli que nunca. Mucho, mucho. Él dijo... Puede ser mucho del pensamiento de quienes se fueron del Frente para la Victoria. Estoy hablando no de los dirigentes solamente, sino de la población que se fue. En los sectores populares se fueron enojados con Cristina. Por distintos temas que tienen que ver con la economía, tienen que ver con la seguridad, etc. Creo que ahí hay que seducir. Desde el punto de vista numérico, no se debe hacer esto que voy a decir, porque los números son muy fríos, pero hay que conquistar 10 puntos del electorado del Frente Renovador. Hay que conquistar 10 puntos de ese electorado. Casi la mitad de ese electorado tiene que votar peronismo, porque el 22 de noviembre es peronismo-antiperonismo. Yo no lo veo tan difícil el 22 de noviembre por eso. Yo creo que una parte del electorado de Massa puede... No, pero jugás con que es un electorado peronista, pero anticrinerista. Ya entendí, el acuerdo de diligencia del masismo es con el PRO, no es con el Frente para la Victoria. Pero es cierto, debido felizmente a las virtudes de este proceso, donde hay paritarias, hay planes en el sentido de asociación universal, institucionalizados no a través de punteros, el público es independiente. Está bien. Los intendentes de provincia. Massa no puede decir, voten aquí y todos lo hacen. No, pero hay una ascendencia de un liderazgo, tiene que haber una ascendencia. No es totalmente... Pero lo que hay que tomar en cuenta, así como soy optimista por ese flanco, hay que tomar en cuenta la otra variante, y es que Stolbizer va a recalar sobre el Macri. Creo que ahí... Sí, hay indicios de eso. Y eso equilibra bastante y hay que tomarlo en cuenta. Sí, yo tengo reservas sobre eso. La voluntad de Margarita Stolbizer está más cercana al cambio que a la continuidad. Por eso está más cercano a Macri. Ahora, ese dos puntos y medio de voto radical que no quiso seguir el consejo del partido, de votar a Macri y votó a Margarita Stolbizer, yo no sé si es permeable a votar a Macri. Puede ser que se abstenga de votar, pero el votante de Margarita Stolbizer, votar a Macri es... El PRO logró cautivar el viejo tronco radical, cuyo voto andaba disperso por todos los aires. Sí, pero no es el voto de Stolbizer. No, el voto radical se agrupa. Sanz hizo bien porque acuerda con Macri. Él tiene un lugar, un cauce donde depositar el voto, que tiene una matriz, podríamos decir, liberal-popular, sería un poco la idea histórica del radicalismo alvearista, lo pone ahí, hace acuerdo con Macri. Macri logra conducir ese espacio y evita la disolución de la Unión Cívica Radical. Entonces, Sanz es para el electorado de Stolbizer un foco de atracción, aunque parezca mentira. Los que no están con ellos ya están acá. Moro, Raimundi, etcétera, ya están en el movimiento nacional. Pero ese voto ya no va a ser atraído por otra franja, ya está acá. No hay que cautivarlo. Yo creo que la campaña debe ser una mezcla de las dos cosas. Primero, movilizar las fuerzas propias. La Cámpora, el movimiento de Evita, todo eso debe jugar en favor del candidato que ha sido determinado. De Evita se movilizó. Quiere decir que hubo ausencias notables. Todos los sectores que forman parte del Frente por la Victoria tienen que movilizarse. Tremendo Luis de Lía, ayer en la gráfica. Tremendo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Sería hora que la Cámpora recuerde que estamos en la elección y llegue a campaña a favor de nuestro candidato. Pero fíjate cuando se produce... Además, el candidato ya no es el proyecto, es Daniel Scioli. Bueno, eso lo dijo lo del movimiento de Evita. Porque si no te invita a replegarte. Lo de... Chino Navarro. Sí, sí, lo dijo el movimiento de Evita. Si no te invita a replegarte, si es el proyecto, es cerrado. Estos días son de mucha apertura. De mucha apertura. Pero fíjate en una cosa, Daniel. Y replegarte en el proyecto, replegarte sobre el núcleo duro, no le ganás a Macri así. La presencia de Cristina en la campaña es para, si realmente es la intención de Cristina, movilizar a los sectores que son incondicionales de Cristina. Pero, en todo lo demás, efectivamente, Scioli debe mostrar sus propias alas. Es necesario una cierta separación de que se diluya todo aquello que va a ser un chilorita de la campaña. Todo eso hay que tratar de despejarlo. Fíjate vos, y apuntar aquellas cosas de un sector de la ciudadanía importante, fructuante, que no es anti-kisnerista, visceral, ni es macrista. Cuando se produce la FASO, recuerdo que decía, ¿de dónde sacará los votos Scioli? No ya para superar el 40, sino para llegar al 45, en aquel entonces. Vos tenías, por un lado, mejorar la elección de la provincia de Buenos Aires, porque indudablemente había sido tan mediocre en las FASO, lo grave es que se reitera en condiciones todavía peores ahora en la elección nacional. El segundo lugar... Hay 100.000 de diferencia. Claro, pero con muchos más votantes. Hay 2 millones más de votantes. Después tenés... ¿Qué tenías? Bueno, vos sabías de que iba a ver si fue el 73 y iba a llegar cercana al 80. Apuntar a ese electorado que iba a volver, que iba a votar. Después tenías los votos en blanco, que se redujeron de 1.200.000 a 500.000. Indudablemente, los que no votaron, o la mayor parte de los que no votaron, votaron por Macri. Le pasaron las facturas de las inundaciones, posiblemente. Hay que ir, tener una política hacia el frente renovador. Eso, eso, pero eso no hay otra. No hay otra cosa que... ¿Qué es lo fluctuante? Lo fluctuante es poder decir que son cosas que nosotros despreciamos, pero para otra gente es importante. Bueno, las conferencias de prensa, las cadenas, el diálogo, el consejo. Bueno, sin necesidad de hacer una crítica explícita a... Alguien dice, bueno, yo voy a seguir manejando las grandes líneas del gobierno del cual vengo a hacer su constitución, pero yo tengo mi estilo. Bueno, yo voy a hacer conferencias de prensa. ¿Por qué es mi estilo hacer conferencias de prensa? Hay un par de elementos, creo que está bien. Ahora, me interesaría en la campaña, por lo que ha cautivado históricamente al electorado argentino, ya que están haciendo sugerencias de esa naturaleza, refrendando lo esencial. Bueno, por eso te digo yo, si es un proyecto nacional industrial. Exactamente. Industria nacional, integración regional y derechos humanos. Y la única verdad es la comparación. Entonces, esto de que se está hablando sobre la Argentina como si hubiera un páramo en derredor, donde no hay ninguna comparación posible, hay que comparar con Europa en crisis, con Estados Unidos en decadencia, con el resto de América Latina, Asia y África, para que alguien se dé cuenta cómo se vive en la República Argentina. Entonces, proyecto nacional, industrial, con consumo interno, por lo tanto, ingresos, paritaria, asignación y comparación. Miren cómo les va lo demás. Esos son ejes... Está bien, pero confrontando con Macri. Porque eso sabe que es apilar a la inteligencia del electorado. Está bien, pero explicar para qué viene Macri. Hay que respetar a la gente en la campaña y decirle que no lo vas a hacer. Pero también me parece que... Pero más que nada tenés que decir vos qué vas a hacer. Teniendo en cuenta que existe una cantidad de puntualizaciones en donde el gobierno ha cometido errores y que el gobierno que continúa viene a subsanarlos, eso también sin que Cristina ni la Cámara se pongan en el bar. Por ejemplo, hay que bancárselo. Hay que bancárselo porque el voto fue el voto castigo. O sea, hay que reconocer el voto castigo. Entonces, si tenés problemas en Mendoza con el vino y tenés en el sur, en Río Negro, con las manzanas y en realidad, si vos le aplicás una retención sobre una exportación que no hace, es como se dice en la justicia, es un hecho abstracto. ¿Para qué sirve una retención si no la cobras? Porque no exportás. Entonces, si existe la posibilidad de hacer competitivo una economía regional sacando una retención, no nos vamos a enamorar de una retención. ¿Y dónde se ha dicho que la retención... ¿Y dónde lo compensás? Por ejemplo... O la devolución del IVA a los jubilados. Eso fue una muy buena medida. Pero eso es para negociar con el Frente Renovado. Es decir, el Frente Renovado habla del 82% móvil y el Frente Paravictoria habla de reducir el IVA al consumo de jubilados, que es plata en el bolsillo del jubilado. Yo te demuestro. Bueno, estamos en la misma línea. Que el 82% móvil, que propone Maza, que es una trampa, porque ese 82% se aplica sobre el mínimo de los haberes jubilatorios. Entonces, ¿sabés qué diferencia hay hoy entre el sueldo mínimo, el 82% del sueldo mínimo, y el 82% es 6 puntos? Sí, sí, es 6 puntos. Y les desarmás toda la argumentación. Eso, lo que no se puede hacer con este sistema tributario, el 82% sobre todas las jubilaciones, pero sí sobre las mínimas. Que esa es la historia. El otro tema es que son soluciones a futuro. No se pueden tomar en inmediato dos semanas de campaña. Pero todo este debate sobre beneficiarios, sociedad, solidaridad, consumo, mercado interno y proyectos, cuando se construyeron medios amigos, se construyeron medios verticales, burocratizados, y que dieron respuesta tenue a las grandes campañas de los multimedios, que después de la ley de servicios de comunicación audiovisual, redoblaron la apuesta con mucha energía. Falta Jauretche, falta Scalabrini, falta análisis. Creo que el desafío para el futuro gobierno, creo que va a ser un gobierno nacional, es armar una trama de medios populares muy genuina, que pueda ayudar a entender que estamos mejor. Pero para que eso funcione y para que sea exitoso, incluso, no solamente política, sino comercialmente, tenés que tener amplitud, la posibilidad de criticar efectivamente las cosas que desde los medios oficiales pueden considerar que se está haciendo mal. Por eso digo que la trama que se armó a mucho costo fue vertical y burocratizada, por eso lo convencemos. Me parece que ahí hay un desafío muy fuerte que hemos dejado pasar y por eso tenemos tanto problema en el diálogo con el vecino común. Pero, por ejemplo, lo más exitoso y lo más de los organismos para oficiales que vertebró el gobierno es el grupo BILS, efectivamente, que son 678, Duro de Domar y TBR. Ahora, ese grupo, fíjate vos, ha tenido una creciente cerrazón de ideología que llevó a que pudieran invitar al intendente de Calamuchita, de Quemú Quemú, y no, más allá de todas las críticas que nos mereció durante mucho tiempo y aún no puede merecerse allí, pero fue vicepresidente, dos veces gobernador, y fue invitado cuando ya era candidato oficial. Totalmente, totalmente. Fíjate hasta qué grado. Pero además de eso, el sesgo en lo conceptual que estás armando, es la llegada social, también, son con una barrena así, llegan hasta ahí nomás, pero no pueden penetrar lo hondo de la provincia de Buenos Aires donde después se baraja y se distribuye el poder según la voluntad popular. Sí, y en general me parece bien establecer claramente lo que significan dos políticas distintas para tratar de, para consolidar a lo que ya tenés y para seducir a lo que te falta, pero al mismo tiempo a las cuestiones que nosotros no le damos la importancia que para otro tiene, también es necesario apuntar hacia ese sector. Para eso hay que recordar aquellas frases de, aquella estrofa de una canción de la RALDE cuando te dice no venga a tasarme el campo con ojo de porastero. No es como usted lo siente, no es como usted lo piensa, sino como yo lo siento. Y vos tenés que interpretar por qué el tipo siente lo que siente. Tenés que darle una respuesta a eso. No se acordará a otros folclores. Al cuento de crecimiento se borró de un granito de la villa. Nos vemos la semana que viene.